Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre los 3 meses de inversión en el SP500 Recordemos que en mi canal de YouTube ya hay un video donde expliqué como invertir en ETFs, fondos indexados, que plataformas usar Digamos que este fue el video que realicé en el momento en el que lo expliqué, pero pues realmente la inversión se dio para el mes de julio de este presente año Es una inversión que realizó por medio de la plataforma de Happy y por medio de Insights, donde se permite invertir en acciones, en ETFs, en rates, en muchos activos totalmente diferentes que básicamente para invertir desde nuestro país es un poco complejo porque hay que tener muchos intermediarios Entonces voy a hablar un poco de lo que ha venido pasando con esta inversión, vamos a empezar hablando del trayecto inicialmente Y es aquí en portafolio, pues lo que podemos ver es que al día de hoy hay 83 dólares con 65 centavos Sin embargo, pues como podemos observar o como vamos a observar acá en el historial La inversión en este ETF se realizó para el mes de julio, se han realizado 4 inversiones Algo que les explicaba para tenerlo claro es si usted va a depositar en este tipo de plataformas 5 dólares cada vez que va a invertir Pues realmente las comisiones van a ser altas, pero por lo menos yo ya tengo más de 100 dólares invertidos Entonces las comisiones si son bastante bajas a diferencia de los montos mínimos que permite invertir la plataforma Entonces hay que aprovechar este tipo de comisiones Realmente se han realizado entonces 4 inversiones de 30 dólares, 36 dólares, 5 dólares y 15 dólares Aquí pueden ver en la parte izquierda las fechas, inclusive la hora en la cual se publica, se realiza la inversión Esto es bueno hacerle el seguimiento ya que cuando se pone la plataforma de TradingView Vamos a ver los puntos en los cuales se ha venido invirtiendo Lo primero que vamos a ver es que cada vez hay puntos más bajos Obviamente esto se da porque el SP500 viene bajando Que creo que para el día de hoy fue una noticia bastante positiva Lo que tiene que ver con el ENFP y el crecimiento que se ha tenido en el empleo antes de este reporte Entonces eso es lo primero que ayuda a favorecer a que el SP500 empiece a crecer Obviamente hay que esperar un poco más sobre las tasas de interés Sin embargo pues aquí lo que hay que entender es realmente cuando se invierten en estos ETFs No importan los puntos de compra porque al final todos estos puntos de compra Lo que hace es que se suma y se saca un promedio Entonces lo ideal es promediar realmente llegar a estos puntos mínimos con exactitud Hay que hacerle un seguimiento muy minucioso Pero pues realmente para mí es una inversión a largo plazo Y no quiero llegar a ser tan estricto con estos puntos de compra Que al final ya al compararlo digamos que con el máximo que se ha venido creando O que se creó si no estoy mal en enero del año 2022 Pues me va a dar un crecimiento de un 12% Si llegado el caso pues la inversión empieza a subir desde este momento Yo realmente creo que va a bajar un poco más el SP500 Hay que aprovechar nuevamente esos bajos que va creando el mercado Pero entonces ese ha venido siendo el recorrido Aparte de esto el SP500 para esta semana pagó sus dividendos Entonces bueno antes de llegar ahí quiero mostrarles si ellos pagan dividendos de forma trimestral Aquí para que puedan ver con la plataforma Entonces básicamente desde esta misma plataforma también se ve Cada cuánto pagan los dividendos y para qué fechas debería uno tener los activos Si quiere recibir ese dividendo Entonces para el mes de marzo ¿Cierto? Para el mes de octubre el dividendo se pagaba el 3 de octubre del presente año Y esto era lo que se iba a pagar por acción Obviamente pues como yo no tengo toda la digamos que una acción como tal Si no yo lo he comprado es en dólares Entonces los dividendos que recibí fueron menores Esto lo podemos ver acá en historial y en dividendos Que a la final como todas las plataformas Aparte del pago de los dividendos También pues se va a restar una comisión Que es lo que cobra la plataforma Por cada uno de los pagos que vayan haciendo De los retiros, de las transferencias Esto es muy normal Entonces se recibieron estos 26 centavos Que obviamente yo ahorita vamos a hablar un poco sobre La proyección con la inversión Pero pues que al fin y al cabo vienen siendo más o menos 18 centavos de ganancia Estos 18 centavos como lo podemos ver acá en el portafolio Ya que la última actualización que realicé Que fue a final del mes pasado Habían en total 68 dólares O bueno me hacía falta sumar lo último Es decir que se han invertido en total 86 dólares Aproximadamente Y al día de hoy en esta inversión Hay 83 dólares con 65 centavos Entonces hay que actualizar la tabla Estos 83 dólares con 65 centavos Hay que sumarles Obviamente lo de los dividendos Que vienen siendo los 18 centavos Para tener un rendimiento Hasta el momento negativo De un 2% Entonces Ya hablando un poco En cuanto a la proyección Que tengo con la inversión Algo que les mostraba inicialmente Es que el SP500 Es uno de los índices Que viene O sea siempre Y prácticamente Desde que se le hace seguimiento Se ha mantenido En una tendencia alcista Entonces esto no solamente Lo podemos ver en las tablas estadísticas Sino también lo podemos ver acá En las velas Donde vemos una tendencia Obviamente alcista Y esto es porque Normalmente esos índices Los impulsan Las empresas tecnológicas También hay que añadir Otro tipo de índices Que eso ya lo vamos a hablar En un futuro en el portafolio Pero por el momento La inversión más segura Y para empezar a conocer Todo el proceso De los índices Movimientos no tan volátiles Pero un crecimiento constante Es el SP500 Y lo podemos ver acá En los últimos años Rentabilidad es que Al día de hoy O sea si una persona Hubiera invertido En enero De este presente año Tendría una rentabilidad De un 10% Si hubiera invertido En el año pasado Donde se ve Donde los puntos de compra Estaban cada vez más bajos Posiblemente la rentabilidad Que hayan tenido Hubiera sido más alta Hubiese sido más alta Y así pasa Con los últimos años Básicamente lo que vemos Es un crecimiento Del índice Como les mencionaba También lo ideal No es solamente Comparar Cada año En los primeros meses Sino Hacer una serie De reinversiones De forma mensual Trimestral O ya exageradamente Semestral Para coger nuevos puntos Y que el crecimiento Sea más sustancial Entonces Por lo menos Yo no me preocupo Tanto por el crecimiento De este De esta inversión Ya lo había mencionado Antes Y en los objetivos Que tengo Con este portafolio Es básicamente Recuperar el capital Que perdí En Criptomonedas Y en el copy trade Pero Proyectarme Para el año 2024 Para que realmente La rentabilidad Que yo quiera lograr Con este índice Pues supere la inflación Y además Me di entre un 8 Un 15% Más de rentabilidad Entonces Eso es lo que viene Pasando con este índice Básicamente Pues voy a aprovechar Un poco Los dividendos Que pagan Que aunque Muchas personas Les parece Un dividendo Bastante bajo Cuando empezamos A sumar Todos estos dividendos Al transcurso del año Cuando se empieza A aumentar La inversión Todo va creciendo Y la idea Es poder reinvertir Estos dividendos También Entonces En este momento El único Dividendo Que he recibido Es el del SP500 Pero como pueden ver Acá en la plataforma También tengo La inversión De Visa Que es una inversión Que también va a pagar Dividendos Entonces La idea Es aprovechar Eso para Empezar a generar Algo que se llama Una especie De bola de nieve Y es Estos pequeños Pagos Que me empiezan A dar ellos Por más pequeños Que sean Como la plataforma Me permite invertir Desde montos muy bajos Voy a realizarles Reinversiones Y de esta manera Empezar a hacer crecer Más el capital Es un proyecto De yo creo Que unos dos años Tres años Para ver Algo interesante Sin embargo Pues a estos tres meses Podemos Precisamente Hablar de eso De un crecimiento En el SP500 A futuro Que obviamente En este momento Prácticamente Nadie sabe Si va a subir O a bajar Lo más importante Es como Mantenerse Como actualizado En cuanto a noticias Los movimientos Que maneja este índice Y Según el plan Que se tenga Cada uno Que el mío Es prácticamente Empezar a realizar Reinversiones De forma Constante Entonces Espero les haya gustado El video No olviden Que estas inversiones Las realizo Desde Insects Y desde Happy En los comentarios Y en la descripción Están los links Por si les interesa Empezar el proceso De inversión Esto es Acor Inversiones Y nos vemos En una próxima ocasión